Música Ezequiel Motilsky es el protagonista de esta historia. Él es argentino, vive en Paternal, a 40 minutos del aeropuerto de Seiza, nuestro punto de partida. Música Recorrió 8.005 kilómetros en prácticamente 24 horas. Salió de la capital argentina a las 7 de la tarde. Luego de 3 horas de vuelo, llegó a Lima. Estuvo en el aeropuerto 8 horas, donde durmió, despertó y volvió a dormir. De Perú, viajó a México. A las 3 de la tarde, estaba arribando a la ciudad de Los Palacios. Música El objetivo de visitar la Ciudad de México no era turístico, tampoco un tema laboral. El personaje que Eze quería saludar, estaba en el hotel de concentración, pues ese día había partido ante Toluca. Es el portador del número 9 de Cruz Azul. Ver a Milton Caraglio y ver a Cruz Azul jugar, que siempre quise verlo. Y es que este idilio ya tiene historia. Corría el 2013 y procedente del fútbol italiano, el Rosarino, arribó al Arsenal de Sarandí. Sí, lo vengo siguiendo desde que jugó en el Arsenal. Con nosotros salió campeón de la Copa Argentina y es un título muy importante para nosotros. Fue partícipe más. Jugamos una Libertadores que quedamos afuera en cuarto de final. Que era una Libertadores que la tendríamos que haber ganado. Pero Milton jugó muy bien ese torneo todo y después él se fue ya después de ese torneo. Al año siguiente, el tanque emigró a Vélez. Los jugadores son personas también y el fútbol es un trabajo. Ellos se van siempre para mejor. Y ya había cumplido, ya había dado una copa, estábamos contentos. No puedo hacer nada para retenerlo. Si el jugador a veces quiere crecer, está bien para el jugador. Y desde el club lo vamos a seguir queriendo porque nos dio un título muy importante. Sus nervios eran tremendos por tan solo imaginar que hubiera una demora en el vuelo. Afortunadamente, todo salió bien. A las 4 y media de la tarde ya estaba en el hotel del Cruz Azul esperando a los jugadores. Y ahí salió Milton, me vio y me dice, ¿qué haces? ¿Ese todo bien? Y lo abracé y recordamos grandes momentos de Arsenal. Yo creo que para él habrá sido un elogio que venía de tan lejos para ver al Cruz Azul sabiendo que está él. Y para mí fue muy importante también verlo. Fue rememorar grandes tiempos que vivió con nuestro club y que vamos a estar siempre agradecidos. También platicaste con Pablito Aguilar. Con Pablito Aguilar. Fue en Arsenal. Fue en Arsenal en el 2011. Le hizo un gol a la gimnasia de La Plata sobre la hora, súper importante. Era un torneo que tal vez podíamos llegar a salir campeón, que se nos dio un año después. De cabeza, de seguro. De cabeza, sí. Y claro, que Cruz Azul ya tiene un nuevo fan. Bueno, un hincha más. Sí, obvio. Desde chiquita me gustó desde la final que jugaron con Boca. Me gustan los colores, son similares a los de Arsenal. Nosotros tenemos celeste y rojo. Y me gusta el apodo de la máquina cementera. Además, la experiencia de conocer México le dejó una gran sonrisa. México hermoso. Las emociones fue que conocí una cultura increíble. Que no muchos vienen porque la mayoría cuando le nombrás México piensan en Cancún, en Playa del Carmen, en Cozumel. Y la verdad no piensan en Ciudad de México, que es uno de los destinos para mí de los más importantes. Pude conocer las pirámides, pude conocer el Estadio Azteca. Hice el City Tour en la ciudad. Fui a ver todo lo que tenía que ver. Si bien fui a un express de tres días y medio, cuatro, pude conocer casi todo. Y la verdad la gente es súper amable. En donde ya me saludaban, muchos del Cruz Azul me agradecieron por haberle ganado la final a la América. Y me decían, hermano argentino, gracias, Arsenal, todo. Y la verdad estuvo muy bueno. Bueno, y si algún hincha del Cruz Azul quiere venir a Argentina a ver a Arsenal, que sepa que está invitado más que nada. Y puede ver a un gran equipo. Sí, así que si quieren, si algún mexicano está por Argentina y quiere ir a Arsenal, que me escriba al Twitter o al Instagram. Y vamos a la cancha, más que invitado está. La invitación está abierta. Desde la Ciudad de México, Olga Irata. Multimedios Deportes. Multimedios Deportes. Gracias por ver el video.